Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy gente Y en este caso vamos a hablar sobre Nemesis, todos los cambios que ha recibido de la versión china a la global Muchos de ellos nerfeos, así que actualmente merece la pena centrarnos en sacar este personaje Pues no perdemos más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente como ya comentaba al principio del vídeo Vamos a tener muchas diferencias de la versión china a la versión global Entre ellos muchos cambios a las armas, cambios a las matrices o chips Y en este caso nos afecta al SSR de Nemesis junto a su arma Venus Que ha recibido varios ajustes para nuestra versión Así que quiero que en este vídeo nos centremos en pros y en contras de este personaje Lo bueno y lo malo que tendrá para nuestra versión para finalmente decidir si merece la pena En primer lugar gente, Nemesis es un personaje de tipo support, vale, con elemento de Bolt Por lo tanto podemos sacar esa resonancia, esa sinergia junto a otro personaje de support Pero también muy importante tenemos resonancia de tipo Bolt Esta resonancia lo que hará será aumentar tanto nuestro ataque como nuestra resistencia a Bolt Y se activa cuando tengamos dos o más armas de este elemento Primera diferencia que encontramos en la versión china, vale, las resonancias En este caso la de Bolt, teníamos un aumento del ataque del 20% y una resistencia del 40% Para la global vamos a pasar a tener de un ataque del 15% que sigue estando muy bien Y una resistencia del 25% que activaremos con dos armas Por lo que este extra, esta resonancia de elemento ya es un factor de mucho peso Para decantarnos por este personaje si queremos unir su arma junto a otra del mismo elemento Luego si nos fijamos en lo que son sus estadísticas de ruptura o destrucción Y sus estadísticas de recarga Vemos que tiene una destrucción baja, vale, pero también cuenta con una recarga media Lo cual si lo comparamos con otros personajes de soporte Como puede ser en el caso de Coco que tenemos este 12.5 O en el caso de 0 que también es support y tenemos este 13.0 Parece que se nos queda algo bajo, sin ninguna duda Estas estadísticas serían un contra muy a tener en cuenta Lógicamente esto lo compensa con un grandísimo pro Y es que es un personaje muy completo, es muy buen filler, vale Lo vamos a poder meter en muchas compos Como por ejemplo con otro support, en este caso iríamos a por Coco Que de main healer es lo mejor que vamos a poder pillar Y luego de segundas otro DPS en este caso para aprovechar la resonancia de Volt Como podría ser Samir, que es una compo que va a ser muy popular también junto a Coco y Nemesis O Crow por defecto Otro de los contras que quiero mencionar es que en la versión china No solamente era un personaje muy bueno para el tema de las resonancias Y muy buen personaje support Sino es que también tenía un DPS, un daño bastante destacable, vale Vamos a irnos a la versión china Y si os dais cuenta aquí vemos que tenemos modificado el dupe de 3 estrellas Para la gente que todavía se pregunta que es los dupes, gente Los duplicados, vale A medida que vamos sacando duplicados de estos personajes o armas Podemos ir upgradeándolos para desbloquear nuevas estadísticas, vale En China teníamos que cada 6 segundos los electrodos provocaban este anillo de relámpago Que hacía un 300,89% de su ataque, vale Como daño en área Y en la global lo vamos a tener bastante bajo, vale Si os dais cuenta no llega a ser la mitad Pero casi, estaríamos pasando de cerca del 400% de ataque A un 205%, es algo que vamos a notar en la global Y por supuesto también tenemos la modificación Igual en el caso del Pulse Lock, vale Que teníamos este aumento de ataque en 10 Más el número de electrodos por 10 Que pasa a ser en la global de un 5, vale Más el número de electrodos por 5 Así que también tenemos aquí una reducción bastante notoria Ya os digo que no todos los personajes han recibido modificaciones De la versión china a la global, vale En el tema de los aumentos por los dupes Pero en Nemesis sí que es uno de los personajes afectados en este caso Tengamos en cuenta que se trata de un personaje de banner promocional Por lo tanto vamos a tener una cantidad de tiradas más limitadas Que en el caso del permanente Sí que es cierto que si lo queremos jugar en PvP Simplemente con desbloquear el arma una sola vez Ya lo vamos a poder utilizar Y nos dará pie tener este personaje, tener este arma Para hacer combinaciones muy sólidas Ya que es un personaje que también funciona muy bien en PvP Así que sin ninguna duda Para los interesados en el tema de las arenas Esto es un pro enorme Pero en el caso del PvP Sí que necesitaremos desbloquear el arma Más realmente Para tener un personaje más óptimo Al menos sacar el primer dupe Os explico por qué De otra forma es un personaje support Que tan solo nos va a dar curación cuando utilicemos su ataque de dodge ¿Vale? Su ataque de esquiva En el cual generaremos una pequeña cadena de cura ¿Vale? Que curará nuestros aliados De otra manera en cuanto consigamos el dupe de una estrella ¿Vale? Una copia adicional Ya tendremos que tanto su habilidad normal Como su habilidad de Awakening ¿Vale? Nos va a generar curación Así que el hecho de sacar un duplicado Se va a notar muchísimo Por lo tanto Aquellos jugadores que quieran utilizar este arma O personaje En el ámbito de PvE Va a ser muy importante Que tengamos en mente Que no solamente tenemos que sacar el personaje Una vez Sino al menos Una segunda vez Para tener todo este extra de curación Para aquellos que están pensando Más en Medio-largo plazo ¿Vale? Como un personaje de late Sin ninguna duda Se trata de un personaje Que recibe unos bosteos brutales Con sus duplicados Pero que lógicamente Si eres un jugador free to play ¿Vale? Para llegar a este punto Va a ser bastante difícil Y no lo vamos a poder conseguir Hasta que pase a formar parte De los permanentes Aún así Es un personaje Muy completo Con muy buenas sinergias A la hora de montar composiciones Ese Ninguna duda Con un gameplay muy atractivo También hay que tener en cuenta Que las composiciones que tenemos Para los chips O matrices recomendadas ¿Vale? Han visto modificaciones En la versión global Si os dais cuenta Tenemos aquí reducciones De sus efectos Tanto en el set de dos piezas Como en el de cuatro piezas En el de Coco De la versión china A la global Y lo mismo sería Con la matriz O con el chip de Nemesis ¿Vale? Que también lo hemos visto reducido De la versión china A la global Pero debo decir Que esto es bastante genérico Y afecta a muchas de las builds En definitiva Gente Nemesis me parece Un gran personaje Pero como jugador Free to play Tiraría por ella Si quisiera desbloquearla Simplemente por tener el arma Una vez Para tenerlo disponible En las composiciones de PvP O si fuese a formar parte De mi setup principal En PvE Por ejemplo Pues como hemos mencionado Anteriormente Junto a Coco Como support O algún DPS O personaje de ruptura De escudo ¿Vale? Para tener nuestra composición Principal Por el contrario Si eres de aquellos Que piensa dejarse Dinerete En el juego Y te gusta el personaje Te gustan sus mecánicas El rol El elemento Las composiciones Que se pueden formar Con las sinergias De este Sin ninguna duda Tiraría por él Como veis Se trata de un personaje Muy interesante Pero no para todos Los tipos de jugadores ¿Vale? Habrá mucha gente Que decida pasar O que al menos Se quede con una copia Para tenerlo desbloqueado En PvP En cualquier caso Si dais cuenta De primeras Parecería Pero... Nemesis Si son todos pros ¿Cómo va a sacar algún contra? Pues como ya habéis visto Tiene y más de uno Gente En fin Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olviden dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Tower O Fantasy Cualquier cosita Que queráis añadir Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con 3Y O en mi Twitch Donde estamos todos los días Streameando Tower of Fantasy Y ahora sí que sí Llega el pedazo de lanzamiento Con el pedazo de stream Que tenemos montado Gente Yugo Con 3Y Barra baja TV Os estaré esperando allí Para cualquiera Que quiera pasarse Que será más que bienvenido Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós